qué hay máquinas de youtube instagram bueno el día de hoy voy a mostrar un poco de los dibujos de mis suscriptores espero que les guste no te olvides de suscribirte de comentar darle like y seguirme en mis redes sociales en instagram porque ahí es donde le pido a ustedes que me envíen sus mejores dibujos para poder ponerlos en esta galería de suscriptores así que comencemos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la verdad que me alegra tener ese tipo de personas dentro de este canal. Y nada chicos, no te olvides siempre de enviarme algún mensaje cuando yo haga este tipo de galería de suscriptores. Y nada muchachos, máquinas, me despido. Fue un gusto. Un saludo para todos los que han participado en esta galería. Y nada, adiós.